Bien, voy a invitar al profe Oscar Ramírez que me acompaña, por favor, véngase profe para analizar la jugada del día que tiene que ver con el gol de... aquí tenemos... a A ver, ¿es esta? Bueno, esta es... no, no, esta es la de Paul Weiss, es esta de acá. El gol del tigre, ¿no? El gol del tigre. A ver, profe, cuéntenos. Pelota perdida en salida. Fíjense ustedes que la pelota, ¿de quién es? De Palma de Flor. Es un sac lateral, un balón que entregás con las manos. Se supone que tenés que entregarla bien. Le da un conviado que está referenciado, referenciado, no protege bien, pierde, y de ahí se viene, a través de una buena elaboración, obviamente, del tigre, el gol justamente del equipo negro-amarillo, ¿no? Pero lo llamativo es que de un sac lateral que es a tu favor, no le entregues bien con las manos. No te pueden hacer un gol de un lateral propio, la verdad. Es dar mucha ventaja al rival. Es llamativo. Y además dársela al equipo más regular ahora mismo del fútbol boliviano. Entonces, ahora hasta es, digo, por intuición, profe, usted tiene aquí dos hombres que están marcados, porque prácticamente tienen marca encima, y aquí aparece otro. Pero si no tiene esa opción, ¿qué hace? Pues la bota, ¿no? Buscar las espaldas, pues buscar las espaldas, la tirar, la peinar, qué sé yo. No se la puede tirar un hombre que está... Pero, 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 pero Dietrón ocupó bien los espacios ahí, ¿no? Claro. Hay que decirlo. Claro, claro. Aunque se la dé, claro. Fíjese, todos están cubiertos. ¿Qué puedes decirnos de la presión también del tigre? Claro, sí. Obviamente. Es un error, pero es un error. Un error medio forzado también, Oscar. ¿Se la va a dar al central que está más cerca de largo? No, ¿no? Cinco. Yo veo que hay un error bastante forzado por la alta presión de Strong. Esto se llama profundidad defensiva. Cuando se hace corta la cancha y angosta, fíjate que discriminan todo el sector izquierdo para ir a hacer presión total donde está el balón, fíjate, y le surte efecto. Ahora, profe, vamos a la solución, porque hay esta presión que usted dice, pero Palmafros sabe que el tigre lo va a presionar así. Sí, pero igual, aunque el saque sea... Si usted le da malo y se la dé al rival, igual tenés seis defensores atrás. O sea, no es que te lo agarren en un contragolpe y tienes 60 metros. Ahí está. Mira cómo quiere tan fácil. Y ahí, bueno, la virtuosidad del tigre también a través de unas combinaciones perfectas. Esto es mucha doce. Esto es mucha doce. Es un golazo. ¿Quién roba la pelota? Ortega, creo. ¿Se van a fijar que también... No, Ortega es el que hace la preasistencia, ¿verdad? Creo que es... Mirá lo que hace el coronel también aquí, mira. A ver, a ver, a ver. Está implicado también, coronel. El pase. Fíjate lo que hace el coronel. Es el arano, Ortega, Sotomayor y el gol. El que roba es Robles. ¿Lo ves? Lo de Sotomayor, si fueran a la Liga Española, le harían un programa entero. Es una virtuosidad. Evidentemente que es algo bien elaborado, bien ejecutado, seguramente entrenado. Pero es que esta asistencia a Sotomayor, si no es la mejor del año, dan el palo. Sí. Para mí Sotomayor es uno de los... Creo que es el mejor suplente del fútbol boliviano. Voy a intentar pararla en este movimiento, mira. Buen robo de Robles ahí. Es el Chiqui Torres. Chiqui Torres presiona, Robles quita y luego se desarrolla todo. Ahí está, fíjate. Este de aquí. Es coronel. Fíjate que lo que hace, intenta controlar, da un pasito hacia allá, cuando él debería haber venido acá. Claro, porque ya está habilitado. Fíjense el detalle. Claro. Fíjense el detalle nada más. Profe, perdón, pero acá no hay la intención de dejarlo fuera de juego. Yo creo que esa era la intención de Erick, perdón que me meta, pero ya lo hizo tarde. Yo le cierro acá. Pero Sotomayor de todas formas no encaró. O sea que no servía nada. Es que Erick, el pase debía darlo adelante. No, pero recibe aquí en el cañón. Si él se viene acá, tiene posibilidad de hacer el nudo contra uno, pero él hace el movimiento hacia acá. Este no. Hacia acá, fíjate. Pero le tira un caño, pues, profe. No, bueno, es otra cosa, no es verdad. Es que es tardía. Oscar, es tardía la reacción del coronel. Si el coronel quería dar un paso adelante, era cuando salía el pase de Ortega. No es lo adecuado. ¿Sabe por qué? Por la distancia que hay entre el balón y este jugador. Si el balón está por acá, ahí sí te da tiempo de salir y achicar. Pues está muy cerca. Está muy cerca. Incluso este puede dar un pasito hacia acá. Toca y paré. Igual se entra este por acá libre. ¿Me entiendes? Entonces, él debió estar acá atrás, acá atrás. No intentar hacer el vuelo al vuelo. Está muy pegado, muy encima, muy pegado. Intentó atrás. Y en el momento que es uno de los tantos errores de coronel en el partido. Y en el momento que hay un gesto técnico, ya se lo quita de medio muy fácil. Totalmente. Entonces, leyó mal, le intuyó mal, le tomó mala decisión. Y ahora fíjense, está en este detalle, ¿no? Este señor de acá. Este señor de aquí. ¿Por qué está tan lejos? ¿A quién marca él acá? Al fantasma. Al fantasma, marca. ¿Se debió llegar acá, profe? Tiene que llegar y cerrar allá. Tiene que salir allá. Tiene que salir allá. Tiene que salir allá.